Buenas noches, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre OneNote. Yo soy Dafna Mendoza y formo parte del team de Villa Medic Lab, que es el proyecto de la academia en el cual buscamos empoderar a los estudiantes y también a los médicos en el uso de herramientas digitales con el fin de que podamos mejorar nuestro aprendizaje y así evolucionar también nuestra forma de aprender. Tengo una página en Instagram, arroba doctora mini, donde también puede encontrar algunos tips, algunos consejos sobre medicina. Vamos a iniciar con esta frase de David Allen. Tu mente está para tener ideas y no para guardarlas. Esta frase es muy importante, puesto que tenemos que encontrar una manera de registrar y almacenar las ideas de forma externa. No en nuestra mente, no en nuestro cerebrito. Con el fin de que podamos concentrar nuestros esfuerzos en hacerlas realidad. Tenemos que hacer realidad nuestras ideas. Y es aquí donde va a ingresar OneNote. Porque OneNote es una herramienta digital con la cual nosotros vamos a poder tomar apuntes, hacer nuestros resúmenes. Pero no solo eso. También vamos a poder hacer organizadores. Además, nos podemos organizar nosotros mismos a través de Todo List. O, por ejemplo, poner algún tipo de calendario, algún tipo de plan. Además, toda la información que tengamos en OneNote se va a respaldar en la nube y vamos a tenerla siempre sincronizada. Por lo tanto, vamos a poder acceder en cualquier momento, en cualquier lugar y, sobre todo, desde cualquier dispositivo. Porque está disponible tanto para Windows, para Mac, para Android y para iPhone. Entonces, siempre vamos a tener nuestra información a la mano y no vamos a tener ningún tipo de problema con esta aplicación. Es una herramienta muy útil que debemos de empezar a usar. He seleccionado cinco características importantes de OneNote. En esta figura podemos ver una escala del 1 al 5, la valoración menor es de 1 y la mayor de 5. Vamos a iniciar con el costo. Tiene una valoración tan solo de un punto, puesto que es gratis. OneNote viene incluida dentro de la paquetería del Office 365 que seguramente muchos de nosotros tenemos porque utilizamos Word, porque utilizamos PowerPoint, porque utilizamos Excel. Pero si por alguna razón no lo tuviéramos, podemos descargarlo desde las tiendas. En este caso, desde Microsoft Store podemos descargar OneNote para Windows 10. Para Mac, por ejemplo, será OneNote para Mac. Entonces, no tenemos excusa para no usar esta herramienta libre, de libre uso, y que es gratis. En la organización están asignados cuatro puntos, puesto que nosotros nos podemos organizar con OneNote, podemos organizar nuestro día. Pero además, podemos organizar nuestros resúmenes de forma tal que la jerarquía nos permita entender cuál tema es más importante que otro, cuál punto es más importante que otro, y cuál debemos hacer énfasis. Entonces, es una gran herramienta, como les vuelvo a repetir. En dificultad, tan solo dos puntos, porque muchos de nosotros estamos ya muy familiarizados con la paquetería de Office en general. Y OneNote comparte muchas de estas herramientas, muchas de estas funciones con esta paquetería. En personalización, tenemos cuatro puntos, puesto que nosotros vamos a poder personalizar todos los resúmenes que hagamos en OneNote. Los vamos a poder hacer de los colores que nosotros querramos, poner los diagramas, los esquemas. Lo vamos a poder hacer a nuestro gusto. Y además, es una herramienta muy versátil, porque cuenta con funciones adicionales, como grabar audio, como insertarle algún video, o incluso recortar desde la misma aplicación. Todo esto lo vamos a aprender con un ejemplo práctico más adelante. Ahora, hablemos de la curva del olvido. La curva del olvido fue propuesta por Erman Eilhaus, y él nos dice que cuando nosotros aprendemos algo, con el pasar del tiempo, esto se nos va olvidando. Por lo tanto, necesitamos hacer un recordar constante, con el fin de que lo podamos interiorizar. Entonces, cuando nosotros empecemos a utilizar OneNote el día de hoy, tenemos que hacerlo de manera continua, con el fin de que podamos nosotros ya automatizar las herramientas y empezar a hacer nuestros resúmenes de manera más óptima en menor tiempo. Por lo tanto, es muy importante que recordemos, además, que OneNote también tiene algunas características que nos van a ayudar con el Active Recall, que está basado en esto de la curva del olvido, ¿no? El recordar de manera activa para poder aprender mejor un tema. Como les comentaba, tenemos una versión que es libre, gratis, OneNote para Windows 10, para Android, para Mac, para iPhone. En el caso de la computadora, se ve de esta manera. Y tenemos la otra versión que es para Office 365, que viene incluida dentro de Windows 10. Digamos que esta es la versión que se conoce como de paga, puesto que al comprar Office 365, como les digo, viene incluida. Tiene algunas herramientas adicionales, a diferencia de esta, pero en general se pueden utilizar las dos sin ningún tipo de problema. No necesitamos tener necesariamente la de paga, porque tiene las mismas herramientas. Todos nosotros seguramente en algún momento de nuestra vida hemos utilizado estos cuadernos, ¿no? Ahora en la universidad llevamos nuestros cuadernos anillados, quizás cada color para cada asignatura, o probablemente un solo cuaderno con distintos separadores. Pero todos estos cuadernos a veces son un poco tediosos, trasladarlos, o tener un cuaderno en físico podría ser peligroso, porque se podría perder, y también perderíamos toda nuestra información. O se podría dañar, por ejemplo, si le cae una taza de café, pues se daña mi razón. Lo increíble de OneNote es que vamos a poder tener estos mismos cuadernos en OneNote. En OneNote también creamos cuadernos. Y al crear cuadernos también podemos jerarquizarlos. Y es una gran herramienta, puesto que si estamos, por ejemplo, yendo al hospital, por el internado, por el residentado, quizás, vamos a tener a la mano todos nuestros apuntes, incluso en el celular. No es necesario tener una laptop, no es necesario tener una tableta. Además, voy a hablar de cinco motivos principales por utilizar OneNote. Como ya lo había mencionado, puedes organizar y separar varios aspectos en una sola aplicación. El acceso es en cualquier dispositivo, se sincroniza de manera automática, por lo tanto siempre tenemos respaldada la información, no se va a perder. Y algo muy importante, que seguramente a nosotros nos va a gustar mucho, es que permite la impresión de nuestros apuntes digitales. OneNote sí nos va a permitir imprimirlos y poder utilizarlos en físico, quizás, o presentar algún tipo de trabajo. Y además vamos a poder compartir todos estos documentos, con el fin de que podamos trabajar de manera colegiada con nuestros colegas, con nuestros compañeros, y hacer una mejor retroalimentación de todo este aprendizaje que vamos a tener. Aquí les quiero mostrar los apuntes digitales. Nosotros conocemos seguramente en Pinterest, en WeHeart, en Instagram, hemos visto que se suben apuntes muy bonitos. Apuntes hechos a mano, muy coloridos, con imágenes y todo. Lo que yo he hecho es tomar uno de estos apuntes y hacerlo en OneNote. Para poder demostrarles a ustedes que también se pueden hacer este tipo de apuntes muy coloridos, muy bonitos, incluso tienen las mismas imágenes. Y en mi opinión quedaba mejor un organizador para los tipos. Entonces, vean, yo lo único que he hecho es copiar otro resumen para que ustedes puedan ver que sí se puede hacer este tipo de resúmenes en OneNote. Por lo tanto, es una herramienta muy útil. Vamos hoy día a aprender cuatro puntos importantes. Vamos a hacer herramientas útiles. Vamos a conocer un poco la ventana de OneNote para ubicarnos. Luego vamos a hacer la estructura de un cuaderno. Conmigo vamos a crear un cuaderno basado en un curso de la academia. ¿Cómo podríamos organizarlo para que tengamos un mejor aprendizaje? Les voy a enseñar algunas estrategias para tomar notas y finalmente algunas funciones útiles. Unos tips que probablemente puedan optimizar nuestro aprendizaje. Me están preguntando cuál es el Instagram. El Instagram es arroba doctora mini. Así me encuentran en Instagram. Y bueno, ahora les voy a compartir mi pantalla completa para que podamos trabajar. No se puede sincronizar OneNote con RemNote RemNote, Nikonanki. Lamentablemente, actualmente ya no podemos sincronizarlo. Pero les voy a enseñar algunos tips para poder utilizarlos de manera complementaria. No se preocupen. Bien, entonces, para acceder a OneNote desde nuestra computadora vamos a nuestra barra de herramientas en la lupa y vamos a escribir OneNote y nos va a aparecer como aplicación. Yo tengo las dos. Tengo la versión de paga que sería OneNote y tengo la versión gratuita que es OneNote para Windows 10. El día de hoy les voy a enseñar OneNote la versión de paga porque seguramente muchos de nosotros tenemos acceso. Además, recuerden que si tenemos una cuenta corporativa, es decir, una cuenta de la universidad con edu.pe, también vamos a tener acceso a OneNote de manera gratuita. Así que lo pueden checar entrando a la página de Google de Windows. O perdón, de Microsoft. De Office. Entonces, vamos a crear un cuaderno. Para hacer esto, primero vamos a hablar de las herramientas útiles. Como ustedes pueden ver, comparten muchísimas herramientas con Word, por ejemplo, con PPT. Podemos ver que tenemos las herramientas para la letra, para el tamaño, para el color. Pero algo importante aquí es que tenemos etiquetas. Las etiquetas nos van a permitir reconocer la parte más importante de alguna de nuestro resumen. Si yo quiero, por ejemplo, marcar la definición, yo le voy a poner una etiqueta. Lo vamos a ver, lo vamos a hacer conmigo para que ustedes vean cuál es la función en específico. Otra pestaña importante es insertar. En insertar tenemos algunas herramientas bien interesantes, como por ejemplo que nosotros podemos grabar audio, podemos hacer un recorte de pantalla directamente desde OneNote y no necesitamos utilizar una aplicación de nuestra computadora. Además, podemos agregar insertar dentro de mi resumen de OneNote otro archivo, como por ejemplo una diapositiva, como por ejemplo un PDF, un Word, lo vamos a hacer. Y además tenemos la pestaña de dibujar. En la pestaña de dibujar es importante que nosotros reconozcamos que en OneNote se pueden hacer resúmenes de dos maneras. Se pueden hacer resúmenes escribiendo. Si nosotros tenemos una tableta, por ejemplo, con un lápiz, o de repente una tableta gráfica que se conecta a nuestra computadora, lo podemos hacer de manera manual. Pero si no, lo podemos hacer de manera mecánica con nuestro teclado. Ninguna de las dos maneras está equivocada, a quien le guste hacerlo por escrito está bien y a quien le guste hacerlo de manera mecánica también. Entonces, va a depender de cada uno cómo prefiera utilizar. Ahora, es recomendable, me están preguntando si es recomendable antes de crear que debemos sincronizar con OneDrive. Sí, yo les recomiendo que si ustedes tienen acceso a OneDrive, sincronicen OneNote con OneDrive para que ahí también se pueda respaldar su información. Pero también lo pueden guardar en una carpeta de su computadora o sincronizarlo con alguna otra cuenta, por ejemplo, con una cuenta de Hotmail, con una cuenta de Gmail, no hay ningún inconveniente, pueden sincronizarlo. Entonces, ya que hemos conocido un poco las herramientas básicas, útiles de OneNote, vamos a hablar sobre el cuaderno. Para crear un cuaderno, yo me dirijo hacia esta pestaña, hacia esta parte izquierda de nuestra pantalla, y voy a desplegar aquí. Despliego y agrego un bloc de notas o cuaderno. Entonces, lo que me preguntaban, ¿no? donde se guarda. Examino como cualquier otro documento que voy a guardar, y yo, yo personalmente trabajo con el OneDrive de mi universidad. Entonces, lo guardo, selecciono esta carpeta de OneDrive de mi universidad, y le voy a poner el nombre que yo desee. En este caso, le voy a poner el nombre de ejemplo 01, porque va a ser el ejemplo que estamos creando con ustedes. Le doy clic en crear, y listo. Ya tengo mi cuaderno. He creado mi cuaderno. Ustedes le pueden poner el nombre que a ustedes mejor se les les haga mejor. ¿Qué pasó? Se cerró OneNote, disculpen. Entonces, hemos creado aquí nuestro cuaderno, ejemplo 01. Ahora, dentro de nuestro cuaderno, nosotros le podemos dividir, le podemos jerarquizar como nosotros querramos. yo les voy a recomendar el día de hoy que para la academia y también para la universidad pueden usar la misma jerarquización. Lo dividamos primero en cinco grupos. Vamos a dividirlos en grupos de clínica, quirúrgicas, pedia y neo, obstetricia y ginecología y el grupo de salud pública. ¿Cómo hago esto? En OneNote. Le voy a dar anticlic en esta parte blanca y creo nuevo grupo de secciones. Entonces, le voy a asignar el nombre de ginecología y obstetricia a mi primer grupo de secciones. Luego, repito el mismo paso, ¿saben? Anticlic en la parte blanca y selecciono un nuevo grupo de secciones. Ahora voy a crear el grupo de clínicas. Enter y está creado. Voy a crear otro grupo. Anticlic, nuevo grupo de secciones, quirúrgicas. ¿Cuántos grupos de secciones se puede crear en OneNote? Es ilimitado. Si yo necesito crear, no sé, de repente 20 grupos de secciones, yo lo puedo hacer. No hay límite. Nosotros podemos jerarquizarlo cuando necesitemos. Voy a seguir creando dos grupos más, salud pública y el último grupo va a ser neonatología y pediatría. He creado cinco grupos de secciones. Entonces, tengo mi cuaderno, tengo mis grupos de secciones. Aquí voy a escribir. Recuerden, cuaderno y grupos de secciones. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque así nos vamos a dar cuenta cómo estamos jerarquizando. Ahora, en cada grupo de sección, yo puedo crear secciones para seguir dividiendo mi cuaderno. En este caso, por ejemplo, voy a entrar a neonatología y pediatría y aquí lo que voy a hacer es agregar una sección. ¿Cómo agrego sección? En esta pestaña de más, selecciono y agrego mi primera sección que va a ser neonatología. Hago lo mismo, presiono en esta pestaña de más para agregar una nueva sección y voy a agregar la sección de pediatría. Entonces, mi grupo de sección se llama neonatología y pediatría, pero dentro tengo dos secciones por separado, una para neonatología y una para pediatría. Entonces, estamos viéndolo aquí. Pueden observar, de nuevo, voy a escribir aquí para reconocer cuaderno que vendría a ser uno. Aquí voy a tener uno punto uno grupos de secciones y uno punto uno punto uno tendrían a ser las secciones. estamos jerarquizando nuestro cuaderno. Ahora, dentro de cada sección yo puedo seguir jerarquizando. ¿Cómo hago esto? Pues, lo que voy a hacer es voy a hacer aquí en neonatología agregar páginas. en esta parte de la derecha de nuestra pantalla nosotros podemos agregar página. Por defecto, siempre cuando creemos una sección se va a agregar una página. Entonces, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, síndrome de distrés respiratorio. Así se va a llamar mi tema y yo quiero agregar esta página. Entonces, recordamos, esta es una página. esto sería 1.1.1.1 página. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si yo dentro de una página quiero agregar una subpágina? También puedo hacerlo. Voy a esta sección de agregar página, selecciono, se agrega una página nueva y le doy anticlick. Con el anticlick convertir en subpágina y ahora esta va a convertirse en una subpágina. Entonces, quizás dentro de mi subpágina yo quiero poner enfermedad de membrana y alina porque estábamos hablando de síndrome de distrés respiratorio. Entonces, vean ustedes que nosotros lo podemos jerarquizar de tal manera que siempre podamos saber cuáles son nuestros temas centrales y cómo poder ir estudiando de manera muy ordenada, de manera muy organizada. Nosotros no necesitamos tener un cuaderno en físico, no necesitamos organizarnos de ninguna otra manera, siempre lo vamos a tener todo a la mano. Esta es una herramienta muy útil. De acuerdo, entonces, ahora vamos a empezar a hacer un ejemplo de un resumen cómo tomaríamos notas. Vamos a hablar de síndrome de distrés respiratorio. Simplemente para tomar nota le doy doble clic debajo de mi título y voy a empezar a escribir. Por ejemplo, yo voy a escribir la definición Ok, entonces yo puse mi definición, ¿no? síndrome caracterizado por Taquipna, le doy nasal, etcétera, que se valora con la escala de Silverman Ángeles. ¿Por qué les quiero enseñar esta parte de manera muy detallada? Cuando ustedes notan, se va a crear un recuadro cada vez que yo quiera escribir. Cuando ustedes quieran escribir, yo les recomiendo que siempre lleguen hasta el tope y no hagan crecer este recuadro, porque este recuadro, miren, puede crecer, o yo también lo puedo hacer más ¿Por qué les digo que lo dejen en el tope? Porque ese tope, ese tamaño original, es de un tamaño A4. Entonces, si nosotros queremos de repente imprimir, queremos tener un poco de orden y saber cuánto de espacio estamos utilizando, es mejor dejarlo en un tamaño A4, para que así podamos tener un mejor orden. La fuente de la letra donde se descarga, al final, les voy a mandar, se descarga en una página externa que es TheFont, pero les voy a mandar al final de la ponencia el link para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, continuando con distraz respiratorio, o perdón, con el resumen de OneNote, yo hice mi definición, pero ¿qué pasa si yo no quiero este tipo de definición, sino quiero crear una definición que puede utilizarla en un Active Recall? Es decir, que me puede ayudar a mí a aprender de mejor manera. Entonces, voy a hacer Enter y voy a escribir la definición, pero como una lista. Entonces, si lo hago como una lista, entonces, voy a poner por característico corta, quipnea, por cianosis, etc, etc, ¿no? Estas listas se llaman Toggle List. ¿Por qué Toggle List? Porque yo tengo aquí la facilidad de en este ícono hacerle doble clic y desaparece. Entonces, ¿yo cómo hago mi Active Recall? Yo estoy estudiando y de pronto me pregunto, ¿por qué está caracterizado del estrés respiratorio? Entonces, yo recuerdo y digo, ah, está caracterizado por cianosis, le tengo una sal, etc, etc, etc. Y luego, hago doble clic y puedo ver mi respuesta, si es que es correcto o no, si es que necesito seguir aprendiendo en esta parte en específico, por ejemplo. Pero eso nos sirve en los doble links. Ahora, hablando de este tema también, es importante, ya que me están preguntando, ¿se puede configurar la vista en un tamaño A4? Sí, se puede configurar en un tamaño A4 y también le podemos poner colores en renglones. Vamos a esta pestaña de vista, yo le puedo cambiar el color a la página, selecciono en esta herramienta color de la página y yo, por ejemplo, le voy a poner amarillo, bueno, porque me gusta el amarillo. Le puedo poner renglones, selecciono aquí renglones y puedo utilizarlo de manera rayada o cuadrícula. Yo voy a seleccionar cuadrícula mediana y ven cómo simula un cuaderno físico, porque es también interesante esta opción de ponerle renglones o de ponerle cuadrículas, porque a veces cuando estamos escribiéndolo a mano en la tableta, quizás, la cuadrícula nos va a poder permitir organizarnos mejor, quizás, no escribir para arriba, para abajo, de manera ondulante, sino escribir de manera recta. Entonces, para eso también lo podemos usar. Ahora, una vez que hemos cambiado el color de la página, que hemos cambiado, por ejemplo, que le hemos puesto renglones, ¿qué más podemos hacer aquí en OneNote? Puedo agregar tablas sin tener que insertar, porque normalmente tenemos que insertarlas, ¿verdad? No, ¿cómo hago eso? De manera muy sencilla. Por ejemplo, yo quiero hablar de la escala de Silverman antes. Escribo, simplemente voy a escribir primero taquipina. ¿Cómo creo una tabla? Le doy a tab, es la tecla que está al lado de la Q, esa es tab, tab, y ya se creó mi tabla automáticamente. Entonces, voy a poder escribir aleteo nasal, otra vez le doy tab, y sigo escribiendo. O sea, va a crecer de manera horizontal. ¿Cómo lo hago crecer de manera vertical? Simplemente le doy Enter. Le doy Enter, y puedo escribir, ¿no? Escribo lo que yo desee escribir, simplemente con Enter, Enter, Enter. Así se agregan las tablas de manera muy rápida y sencilla. Este es un tip para que no tengamos que ir hacia la pestaña de insertar e insertar una tabla. Lo hagamos de manera mucho más rápida. ¿Qué más puedo hacer en OneNote? Voy a agregarle a este mi resumen, quizás, ya que estamos hablando de la escala de Silverman Anderson, una imagen. La imagen de la escala de Silverman Anderson. Voy hacia Google y busco, busco una escala. Quizás esta me parece que está adecuada, pero y lo copio. Lo copio como cualquier en cualquier otra aplicación. Control-C, Control-V. Pero esto no tiene nada interesante. Lo interesante es que nosotros no necesitamos hacer esto de Control-C, Control-V aquí en OneNote. Nosotros lo podemos hacer directamente desde la herramienta recorte pantallas. Yo me voy a la pestaña de insertar, utilizo la herramienta recorte pantalla, la selecciono y miren, puedo recortar aquí. Voy a mover esto, un momento. Recorte pantalla y voy a seleccionar aquí mi tabla. Está saliendo el chat de la reunión. Ya. Entonces, miren, aquí yo tengo, por ejemplo, mi recorte de pantalla de la escala de Silverman Anderson. No he tenido que utilizar ningún otro tipo de herramienta de mi computadora si no lo hago directamente. ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a ayudar a optimizar el tiempo. Ya no estamos pensando en abrir otras aplicaciones. Además, también nos sale el día y la hora en el que hemos hecho el recorte de pantalla. Quizás a alguno le puede interesar esta información. Yo lo voy a borrar por ahora. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos extraer esta información de la imagen, convertirla en texto. ¿Cómo hacemos esto? Voy a seleccionar, por ejemplo, esta imagen y yo quiero extraer el texto anti-clic, copiar texto de la imagen, doy clic fuera y miren, tengo todo el texto de una imagen pero ya solamente como un texto. Que yo ya lo puedo utilizar, lo puedo modificar, ya no necesito estar digitando. Entonces, por ejemplo, a esta tabla yo quiero completar el puntaje. Simplemente lo copio y listo. Ya no tuve que digitar nada en absoluto. Para borrar esta información también es muy sencilla porque como se han dado cuenta, cada vez que nosotros escribimos se van a crear recuadros. Estos recuadros en la parte superior, si yo los selecciono, se van a seleccionar todo y puedo borrarlo de manera sencilla. En cambio, por ejemplo, en un Word tendría que ir seleccionando poco a poco. ¿Por qué es importante poder extraer esta información de una imagen? Porque si nosotros tenemos la facilidad de que nos den las diapositivas de una clase, por ejemplo, y en una de esas diapositivas en específico tenemos preguntas que van a venir en el examen, no necesitamos estar digitándolas para pasar a nuestro resumen, sino simplemente las extraemos, las copiamos y ya está, ya las tenemos como texto. Entonces, esta es una herramienta muy, muy interesante, es un plus que tiene OneNote. Pero no solo esto, podemos agregar un video también. Entonces, ¿qué hago? Yo, por ejemplo, voy a buscar igual la escala de Silverman Anderson en YouTube y lo único que hago es copiar el link. Control-C, Control-V y se va a agregar el video. Miren, el video se agrega y yo además puedo hacerlo crecer, puedo hacerlo mucho más pequeño, por ejemplo, aquí yo quiero que esté mucho más grande y se va a reproducir en OneNote. Entonces, mi resumen, quiero un resumen, digamos que solamente donde tenía letras, un poco de color, quizás alguna otra imagen, se convierte en un resumen vivo porque ya estoy utilizando varios sentidos, estoy utilizando la vista, la audición, el tacto si escribo y esto nos va a permitir aprender de mejor manera. No tengo que salir de mi resumen e ir a YouTube para ver mi video. Lo veo ahí y puedo hacer anotaciones aquí al costado mientras estoy viendo mi video. Esta es una herramienta también muy interesante. Además, podemos agregar, como les había comentado, otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo aquí las diapositivas de mi clase, las puedo agregar. ¿Cómo hago esto? Voy hacia la pestaña de insertar y en copia empresa del archivo. Le hago clic y voy a seleccionar yo una diapositiva que tengo, insertar. Espero un momento y se va a cargar. Entonces, aquí ya hemos agregado este archivo. Miren, tengo aquí una diapositiva que está junto a mis, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que además esta diapositiva que se ha convertido en una imagen, yo puedo seguir agregando la información. ¿Cómo hago esto? Con la herramienta de dibujar, yo puedo, por ejemplo, agregarle resaltado. Aquí tenemos una gama de colores, también de grosor y de, entre lápices y resaltadores. Lo que hago yo es desplegar aquí, despliego y voy a seleccionar, voy a seleccionar un color fuerte para que se pueda notar de repente este celeste. Entonces, yo creo que es importante, por ejemplo, que discreta este resaltado, aquí intercostal y aquí ausente. Entonces, yo estoy resaltando sobre una imagen. No he tenido la necesidad de volver a copiar, de quizás de imprimir o de hacer otra vez la tabla, no, sino sobre la tabla que ya está hecha y yo estoy agregando mucha más información. No solo esto. Puedo, por ejemplo, si me están presentando un caso clínico y yo tengo aquí mis cordas Silverman Anderson y me piden que saque el puntaje, ¿cómo hago? Por ejemplo, tomo un lápiz y puedo ir marcando lo que va teniendo el bebé, ¿no? Quizás el bebé tiene retracción discreta, quizás el etión nasal discreto y un tiraje intercostal y voy sumando, ¿no? Y lo estoy haciendo con herramienta de dibujo. Puedo escribir, puedo marcar, puedo tachar algo que no esté bien, puedo agregar más información. No solo esto, ¿qué más? puedo escribir sobre la imagen. Supongamos que en aleteo nasal, aleteo nasal ausente, yo le quiero poner aquí el tejido respiratorio, le hago doble clic y le pongo la descripción que no se escucha. Y estoy escribiendo sobre la tabla. Si no me parece, yo puedo moverlo, quizás lo quiero tener en el centro, quizás quiero cambiar el tamaño de la letra, quiero que sea en 16, quiero que sea en rosa. ¿Ven? Que OneNote es una herramienta tan noble que nos permite agregarle mucha más información sin tener que utilizar otras herramientas, otras aplicaciones. Esta aplicación es magnífica, yo les recomiendo que la empiecen a utilizar. ¿Qué pasa también? Otra forma de utilizar OneNote es si yo tengo aquí mi diapositiva y mientras el doctor está explicando, por ejemplo, ¿yo qué haría? Yo tomaría factores de riesgo y lo convertiría quizás en un organizador, un organizador pequeño, algo rápido, ¿no? Para que a mí me pueda hacer visualmente más sencillo de entender. entonces, miren, estoy haciendo un organizador de manera muy muy rápida. ¿Cómo hago para darle los recuadros que el organizador normalmente tiene? Voy a la herramienta de dibujar, selecciono un color y un grosor que yo desee, en este caso voy a seleccionar verde, y luego voy a esta parte del costado que tiene formas y voy a seleccionar la forma que yo quiera. Yo en todo caso voy a seleccionar un rectángulo y lo dibujo. Siempre tengo que ir seleccionando el rectángulo para ir dibujando. Selecciono el rectángulo, lo dibujo, y ahora ustedes me van a decir, pero eso no está quedando tan perfecto. No se preocupen. Lo voy a poder hacer mucho mejor. Lo voy a perfeccionar. Simplemente le hago clic encima del recuadro que acabo de dibujar y puedo hacerlo más pequeño, puedo hacerlo crecer, quizás me faltó una parte como aquí, le doy doble clic y lo voy a ofrecer. Ya lo perfecciono. ¿Qué más? Puedo agregar también flechas, ¿no? Igual, selecciono un color, quiero un color amarillo en este caso, selecciono la flecha y la agrego. La voy agregando, voy a moverla. Y miren, he hecho un organizador, una gráfica de manera muy rápida, no me ha llevado ni tres minutos. Obviamente es algo bastante sencillo, ¿no? Pero lo que quiero demostrarles es que nosotros podemos ir armando un esquema organizador al lado también de nuestras diapositivas y esto nos va a ayudar a aprender mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un organizador y queremos aprender únicamente con nuestros apuntes, lo que haríamos es copiar este organizador como imagen y exportarlo a Anki. Anki es una herramienta en la cual van a aprender el día de mañana, pero en Anki tenemos la herramienta que es de imagen occlusiva. Entonces, yo puedo incluir esta imagen e ir aprendiendo e ir haciendo Active Recon. Entonces, OneNote se complementa con Anki, por ejemplo. Y vamos a ver también cómo OneNote complementa otra aplicación importante. Entonces, para finalizar en esta parte algo importante que debemos aprender es a poner etiquetas. Las etiquetas, como les había mencionado, nos van a ayudar a poder ver qué partes son importantes en nuestro resumen. Por ejemplo, para mí la definición es importante. Lo que hago es selecciono o hago clic en definición, voy a inicio y agrego una etiqueta. Yo tengo etiquetas ya preseleccionadas, como por ejemplo Villa Pepa. Doy clic y esta es una Villa Pepa. También le puedo poner, quizás esta es una pregunta de Elena. Entonces, es importante que nosotros podamos aprender a usar estas etiquetas. ¿Por qué? Porque con las etiquetas nosotros vamos a poder ver o buscarlas y encontrar la información de manera organizada. ¿Cómo hacemos esto? Le doy clic en esta herramienta de buscar etiquetas y ustedes pueden observar aquí, ¿no? Tengo, como es un cuaderno nuevo, estoy creando, he creado una etiqueta de NAM, he creado una Villa Pepa. Y yo voy a poder aquí ver todas las Villa Pepas que yo tenga, quizás todas las preguntas de NAM, quizás todas las preguntas de salud que yo esté estudiando y poder enfocarme únicamente en esas preguntas. Pero las etiquetas no son estáticas, yo puedo agregar o puedo quitar las que ya no uso. ¿Cómo hago esto? Selecciono aquí este desplegable y me voy hacia la parte final de personalizar etiquetas. Entonces, selecciono aquí nueva etiqueta y voy a escribir. Por ejemplo, quizás yo quiero poner una etiqueta preguntas de residente de residente de médico. Es una etiqueta para mí, importante. Puedo incluso cambiar el símbolo, selecciono aquí en símbolo y le pongo el símbolo que yo desee. Quizás le voy a poner una estrella, no, un sol, un sol, le voy a poner un sol amarillo y acepto, acepto de nuevo y listo. Miren, aquí apareció preguntas de residente de médico. médico. Entonces, yo puedo agregar etiquetas, yo puedo quitar etiquetas para ir teniendo mis apuntes de manera más organizada aún, porque ya los tenemos bien organizados. Básicamente, esto es a grandes rasgos y de manera introductoria, cómo podemos nosotros aprender a utilizar OneNote. es una herramienta muy poderosa. Ahora, lo que quiero mostrarles es cómo yo hago, por ejemplo, un resumen. Entonces, yo tengo un cuaderno que lo he denominado Villa Médica, así se llama mi cuaderno de la cadena. Aquí lo podemos observar, Villa Médica. Y en este cuaderno yo tengo igual, mis cinco grupos de secciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el grupo de ginecología y obstetricia. Y aquí estamos viendo mi sección de ginecología. Tengo aquí varios temas. En la parte derecha estamos viendo las páginas que yo tengo y las subpáginas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo vulvovaginitis. En vulvovaginitis yo tengo mi definición, flora vaginal y voy haciendo el uso de mis etiquetas. Por ejemplo, esto es importante. Y además, aquí yo he copiado una imagen que nos han dado en clases de la academia y le agregué más información porque a mí me parecía que yo necesitaba ponerle esta información y resaltarla y tal. Y la puse. Y miren, no tuve que hacer nada más. Creé mi tabla, tengo una tabla, también dentro de la tabla puedo tener etiquetas, puedo ponerles de colores, puedo cambiar la letra y le agrego el video. Entonces, cuando estoy estudiando y yo vuelvo a ginecitis, simplemente me pongo a ver el video y quizás aquí al lado puedo tener también anotaciones y se va reproduciendo. No tengo que cambiar, como ya les había dicho, a YouTube, por ejemplo. Y así es como yo hago un resumen, este caso de ginecología. Ahora, si nosotros queremos imprimir porque lo necesitamos de manera física, lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de archivo, seleccionamos imprimir y yo les recomiendo que vayan a vista previa de impresión para que antes vean cómo está quedando su resumen. Y miren, aquí podemos observar que queda bastante bien. Se observa todo, se han dividido en dos páginas, tengo mis tablas y yo lo puedo imprimir y esto está en un tamaño A4. Aquí podemos ver o en carta. Si yo le pongo A4, va a quedar mejor. Ya no se parte de la tabla. Yo decido cómo imprimir y lo puedo imprimir sin ningún tipo de problema. Ahora, por ejemplo, me preguntaban hace un momento que si se puede cambiar del tamaño de la página. Sí se puede cambiar el tamaño de la página. Aquí les voy a mostrar en clínicas, yo tengo acá en dermatología por ejemplo tengo un resumen de excemas. Y miren, el tamaño de página que yo estoy utilizando es A4. ¿Cómo se cambia? Voy a vista y acá tengo tamaño de papel. Selecciono tamaño de papel y acá puedo seleccionar distintos tamaños. Por defecto viene el automático. El automático quiere decir que es infinito. ¿Por qué infinito? Porque yo puedo utilizarlo de manera horizontal, de manera vertical como yo no tengo el límite. Puedo escribir, escribir, escribir de manera muy de manera seguida, de manera continua y no voy a tener límite. ¿De acuerdo? Pero en este caso yo he decidido utilizar A4. El problema es que cuando yo le cambio al tamaño de papel, como ustedes pueden ver, solamente hay una página y no se pueden agregar más páginas. ¿Para qué uso yo el cambio del tamaño de papel? Por ejemplo, en este tema yo quería poner únicamente los puntos clave, los puntos importantes, entonces yo me forcé a utilizar un tamaño más corto, un espacio más corto para poner solo lo importante y no sobresaturar mi resumen, porque a veces yo sobresaturo mi resumen con cosas que no son tan importantes o que no pregunto. Entonces, yo para eso utilizo una hoja A4, porque sé que no me puedo salir, que sé que no puedo poner nada más que no sea únicamente lo esencial. Entonces, pero yo lo que les recomiendo es hacer como por ejemplo en vulvovaginitis, yo voy hacia abajo y mi resumen crece de manera vertical, pero de manera horizontal yo respeto el tope que les había dicho al inicio del recuadro inicial que tiene A4. Ahora, un último tip antes de finalizar es que debemos de saber que tenemos otras herramientas con las cuales se pueden complementar OneNote. Por ejemplo, RemNote. Seguramente muchos de ustedes ya conocen RemNote y saben o probablemente incluso lo estén utilizando, pero saben que hace algunas semanas se ha actualizado y al momento de actualizar se han perdido los CSS. Estos CSS eran los que nos daban, por ejemplo, el color del, poder cambiar el color de la letra, ponerle otro tipo de letra, quizás cambiar el color de los resaltadores o incluso agregarle las tablas porque en RemNote originalmente no se pueden agregar tablas. ¿Qué podrían hacer y qué yo les puedo sugerir para utilizar RemNote? es, por ejemplo, aquí. En Neonatología yo tengo aquí un organizador sobre AS. Entonces, yo hago mi organizador en OneNote, lo copio como imagen a RemNote. Puedo hacer lo mismo con tablas. Entonces, estoy complementando dos herramientas para que al final yo pueda tener un mejor aprendizaje. RemNote no tiene ese tipo de ventajas, pero sí los tiene OneNote. Entonces, los complemento. ¿De acuerdo? Es un tip que les puedo dar, que les quiero dejar para que no vayan a decir que simplemente me enfrasco en uno solo. No, sino que hay que aprender a utilizar quizás varias herramientas y sacarles el provecho a cada una. pero definitivamente yo les recomiendo utilizar OneNote porque es, como estamos viendo, algo muy completo. Una de las mejores herramientas como también lo son las otras. Me preguntan si puedo crear post-its. No puedo crear post-its como tal, lo que puedo hacer es insertarlos. Miren, les muestro aquí, como yo les decía, también no solo hago cuadernos de la universidad, cuadernos de la academia, también puedo organizar mi día. Aquí yo tengo mi planner, mi planner mensual, mi planner semanal y mi planner diario. Entonces, aquí observamos que tenemos como post-its, ¿no? Estas son imágenes que yo inserto y quedan en mi OneNote y yo puedo escribir encima. El propósito de esta charla no es enseñarles, por ejemplo, a crear un organizador o crear un planner mensual, sino a que ustedes puedan aprender a hacer esto del cuaderno de vía médica. El cuaderno que lo podemos utilizar en la academia. Seguramente van a ver charlas posteriores donde también aprendamos algunos otros tips, algunos otros trucos y herramientas un poco más avanzadas. Pero lo que quiero es que conozcan que también se puede crear entre comillas post-its, que se pueden agregar calendarios, que se pueden crear organizadores. Pero todo esto va a depender de que nosotros primero aprendamos a usar de manera automática OneNote para hacer nuestros resúmenes. Porque eso es lo importante, hacer nuestros resúmenes y poder aprender. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso sería todo respecto a OneNote. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, estoy abierta a poder resolver sus dudas en este momento. Por favor, otra vez del chat. Ok. Me están preguntando cómo se puede guardar en la nube con OneNote. Voy a regresar aquí. Como les había dicho, cuando yo creo un cuaderno, un nuevo cuaderno, voy a necesitar agrego aquí, voy a necesitar examinar o ubicar dónde yo deseo que se guarde. Entonces, le doy clic a examinar. Yo, en mi computadora, ya está, yo la he configurado para que yo pueda tener mi OneDrive de mi universidad también configurada. Pero si yo quisiera, lo podría guardar, por ejemplo, en mi escritorio, lo podría guardar en mi escode. Ahora, cuando ustedes guardan o sincronizan, por ejemplo, con OneDrive, nosotros podemos acceder desde la web, o si lo sincronizan con Gmail, o si lo sincronizan con Hotmail. Lo que quiero decir es que si ustedes sincronizan con una cuenta de correo, van a poder acceder desde la web con esa cuenta de correo. Por eso es muy importante que cuando ustedes accedan, por ejemplo, en su computadora con una cuenta determinada, esa misma cuenta la puedan utilizar en su celular, o la puedan utilizar en su iPad o en la tablet, depende de esa cuenta para que se pueda sincronizar en todos los dispositivos, porque claro, si yo utilizo distintas cuentas, no se va a sincronizar. Esa es la forma en la que se respalda, con la cuenta del correo electrónico, no necesariamente tiene que ser OneDrive, ni necesariamente tiene que ser una cuenta educativa, del dominio edu.pe, no, puede ser cualquier tipo de cuenta. Esa es la explicación que les puedo dar, y la versión que estoy utilizando es la versión de paga, que es la de Office 365, la última, que es OneNote 2016, esta es la última versión. Ahora también recordar que cuando actualicemos a Windows 11, muchos de nosotros seguramente vamos a actualizar a Windows 11, no va a haber ningún tipo de problema, porque ya OneNote ha comunicado de que va a seguir activo el uso de OneNote para Windows 10, si es libre, o también este OneNote en Office 365. No tengan temor de utilizar OneNote, no se van a perder sus notas, ni nada. Ahora, cierto, me están preguntando dónde encuentro las letras, voy a entrar aquí a Gmail, o perdón, a Google, voy a poner DaFont, DaFont es una página donde yo descargo mis fuentes, le doy click a la primera, y aquí tengo muchas letras, entonces, por ejemplo, yo quiero este tipo de letra, y lo descargo, ahora, lo que voy a hacer es abrir el zip, y este archivo, lo abro, lo instalo, y una vez que lo he instalado, voy a reiniciar toda la paquetería de Office, porque esta letra no solo va a funcionar para OneNote, sino también funciona para Word, funciona para PPT, y voy a tener las letras disponibles, entonces, recuerden, es DaFont, es la página de las letras donde puedo cambiar mis letras, aquí, yo utilizo por defecto una letra que no es Calibrí ni Arial, ahí es donde podemos encontrar las letras, bien, ¿tienen alguna otra consulta, por favor? Espero, en verdad, que esta exposición haya sido de su agrado, que además les haya abierto las posibilidades de que ustedes puedan aprender a utilizar OneNote, decidan migrar si es que aún no utilizan apuntes físicos, si es que aún no utilizan apuntes físicos, decidan migrar a OneNote para hacer sus apuntes digitales, que puedan convertirse en OneNote lovers, así como yo, y que puedan utilizarlo en la academia, puedan utilizarlo quizás si están aprendiendo algún idioma, si están planificando un viaje, si están en la universidad, y también en los distintos tipos en los que nos desenvolvemos en la vida. ¿Es diferente OneNote del Windows 10 y 11? No, va a ser el mismo, se va a trabajar con el mismo, con la versión de Windows 10. En Windows 11 vamos a seguir trabajando con Windows 10, con esa versión, aún no se sabe si van a actualizar o no, pero por el momento esa, esa es la consigna. Entonces, bien, creo que no hay más preguntas, de nuevo, todo el día de hoy, y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, no olviden escribirme, aquí les dejo mi cuenta, arroba doctora mini por Instagram, y voy a estar bastante dispuesta a poder absorber sus dudas, y también agradecida de que ustedes puedan formar parte de esta familia. Y muchas gracias nuevamente, espero que tengan una bonita noche. Chau.